Música Kita pasang rumahnya Baru-baru Tuhan 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 Yang Bapak Yesus Tuhan 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 Sedikit Tangan Tuhan 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp Amén.